Allá, creo que deberíamos ir por allí. 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 Voy a investigar por allí. Allá, creo que deberíamos ir 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 por allí. ¡El anillo se cierra en un minuto! ¡45 segundos! ¡El anillo no está cerca! ¡Moveos! ¡Desplegando humo! ¡Se ha proclamado una nueva parca! ¡Nueva parca! ¡Avisad si la veis! ¡Investiguemos esta área! ¡Atención! ¡Anillo inmovilizado! ¡El anillo se acerca! ¡Vayamos por ahí! ¡Escaneando el área! ¡Aquí veo un Evo Escudo! ¡Nivel 2! ¡Llega un pack de supervivencia! ¡He encontrado una baliza de reaparición móvil! ¡Escaneando el área! ¡Aquí! ¡Aquí hay una mástiz! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mi definitiva está lista! ¡Lanzando termita! ¡Gracias! 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 No tenemos opción de ganar. Ah, ya, right. Can we do what we normally do, where you roll up a piece of cheese like you're fooling me? Yeah, I guess, but then you're gonna have cheese in your ass. W-w-what? Yeah, doctor said I gotta give you these pills the fuck way. Alright, uh... Oh, we're in here. Err, we can land here. And then we can move down there. Exploremos por aquí. Cuidado, un enemigo ha caído cerca de mí. Disparando. Atención, primeras sangre. Primeras. Me están disparando. Recargando. Escaneando el área. Ronda 1. Empieza la vuelta atrás de la línea. Me han descubierto. Estoy recibiendo disparos. He roto el escudo de un enemigo. He roto el escudo de un enemigo. Recargando. Lanzando granada de termita. Recargando. He derribado a un enemigo. He roto el escudo a un enemigo. Derribé a... Esta vez viene con mi vago. Un minuto. El anillo está cerca. Nueva parca. Avisad si la veis. Quien lucha solo muere rápido. El último de ese pelotón enemigo es historia. Pararé un momento a curarme. El anillo está cerca. Voy a parar a recargar los escudos. Quedan 30 segundos. Tenemos la seguridad a tiro de tierra. Amor. Tomad humo. scragrado. Amor. Estan calzando. Me han visto. Lanzando. Me taso contra el enemigo. Están disparando. He roto el escudo de un enemigo. Recargando. No tengo munición de escopeta. ¡Adivención! ¡Adivención! ¡Fuérdame! ¡Cubridme las espaldas! Estamos dentro del anillo Lo haces a obir Me han derribado Estoy bien Contacta al enemigo Tomad humo Un segundo Recargando escudos Se ha lanzado un pack de supervivencia ¡Adivención!